Vamos a iniciar la 34 parte ya de las puertas dimensionales y vamos a terminar definitivamente con el tema de la Virgen de Guadalupe, porque yo personalmente lo desconocía y alguien me pasó esta información. El monasterio de Guadalupe en Cáceres, ya sabéis que claro, desde aquí se fue hacia la conquista también como en México, desde España, pues claro, era de esperar como no se me había ocurrido que lógicamente hubiese también una Virgen de Guadalupe aquí, no todo es cuestión de México. Pero claro, lo curioso es que también era de esperar que alguna cosa rara debería ir vinculado a esta Virgen y efectivamente aquí tenéis instantáneas de la Virgen y vamos a ver ahora la misa milagrosa del padre Cabañuelas, un prodigio eucarístico en el santuario de Guadalupe en Cáceres en España. El venerable padre Cabañuelas o fray Pedro de Valladolid, que era su nombre de religión, protagonista de este prodigioso milagro, fue uno de los eximios varones que ilustraron con su virtud la incipiente vida religiosa en el cenobio guadalupense en los primeros tiempos de su establecimiento en la Orden de San Jerónimo. Él y otros más son los discípulos del venerable padre Fray Fernando Yáñez de Figueroa, ilustre cacereño de la más rancia nobleza y primer prior del monasterio, que brillan por su santidad a lo largo de la primera mitad del siglo XV. Ellos han quedado inmortalizados por el pincel en los once lienzos que pintó Zurbarán y que decoran la sacristía del santuario de Guadalupe. Ya empezamos con las cantidades de números. Pero ahora mirad lo que va viniendo. El padre Cabañuelas abrazó, siendo muy joven, la vida religiosa y siempre se distinguió por su profunda devoción a la sagrada Eucaristía, en cuya contemplación y meditación gastaba gran parte de las horas del día y de la noche. Pero quiso el señor aquilatar aquella su fe en el gran misterio, permitiendo al enemigo de las almas que viniera a perturbar su imaginación con terribles dudas sobre la presencia real de Cristo en el sacramento del altar, dudas que se acrecentaban hasta producirse tremenda angustia mientras celebraba el santo sacrificio. Un día hablamos de esto y no me acordaba que era de lo mismo. El suceso milagroso que disipó todas sus dudas y le curó radicalmente de todas sus incertidumbres para el resto de su vida, podemos situarlo cronológicamente hacia 1420, como a los 50 años de su edad. Y es el mismo quien nos lo refiere, aunque de tercera persona en una relación que de su puño y letra se halló entre sus papeles después de su muerte y que nosotros podemos leer a continuación. El mismo escribió esto que vais a ver. A un fraile de esta casa dice que le sucedió que un sábado, celebrando la santa misa, después que consagró el cuerpo de nuestro señor Jesucristo, vio una cosa como nube que cubrió el ara. Ara, ¿qué es? Pues es una losa o piedra sobre la que el sacerdote extiende el corporal para celebrar la misa. Y el cáliz, de manera que no veía otra cosa, sino un poco de la cruz que estaba detrás del ara, lo cual le inculcó gran temor y rogó al señor con piedad y le manifestara qué cosa era eso y que lo librase de tan gran peligro. Estando muy atribulado y espantado, poco a poco se fue quitando aquella nube. Y cuando se quitó, no halló la hostia consagrada y vio la hijuela que estaba sobre el cáliz quitada. Y al ver el cáliz lo vio vacío. Al ver esto comenzó a llorar fuertemente, demandando misericordia a Dios y encomendándose devotamente a la Virgen María. Estando así afligido, vio venir la hostia consagrada puesta en una patena muy resplandeciente y se colocó derecho en la boca del cáliz. Entonces comenzó a salir de ella gotas de sangre que caían en tanta cantidad en el cáliz que se llenó como antes estaba. Una vez que el cáliz se llenó, puso la hijuela encima del cáliz y la hostia sobre el ara como antes estaba. El fraile que aún estaba espantado y llorando, vio una voz que le dijo, acaba tu oficio y sea a ti en secreto lo que viste. Casi nada, casi nada. El momento en que Zurbarán le representa en el lienzo, uno de los mejores junto con la perla, por la belleza de su composición, expresión de los rostros, luminosidad y colorido, de cuanto salieron de su pincel, es aquel en que, viendo aparecer de nuevo por el aire, la resplandeciente patena con la hostia consagrada, cae de rodillas entre atónito y arrobado, reconociendo y rindiendo su inteligencia a la evidencia del milagro, mientras que el lego que le servía de rodillas también semeja no haberse percatado, lo que también hace notar el padre Cabañuelas en su relato del prodigio eucarístico de aquella misa milagrosa. Ya veis, o sea, él ve venir eso que va solo, va solo por el aire y pasa todo ese fenómeno de que se llena otra vez el cáliz de sangre. Mirad como para el catolicismo ese vino se transforma verdaderamente en la sangre de Jesús y se bebe en esa sangre. Y el pan, dicen que se convierte verdaderamente en el cuerpo de Cristo y muerden y se comen ese pan. Bueno, no lo muerden porque lo hacen como una hostia, como ellos dicen, que es esa cosita tan finita, ¿no? Pero se lo están comiendo. Dices, ¿cómo puede ser? Bueno, pues eso es lo que ellos creen, que no es una simbología sino que se convierte en realidad. O sea, que están haciendo una cosa brutal. Beben directamente la sangre de Jesús y se comen el cuerpo de Jesús. ¿Pero esto qué es? Mirad hasta qué punto se puede llegar a decir cosas extrañas, totalmente ajenas, a lo que significa en verdad el simbolismo de todo eso, que es muy distinto. Luego, claro, ¿qué sucede? Pues que el milagro empieza a reconocerse. El hecho fue pronto conocido y divulgado por todos los ámbitos de la nación. Y hasta los mismos reyes de Castilla, don Juan II y su esposa, doña María de Aragón, con el príncipe don Enrique, el futuro Enrique IV, acudieron a Guadalupe para conocer y tratar al siervo de Dios, elegido ya como prior del monasterio, quedando tan prendados de su virtud y santidad, que la reina le eligió por su consejero espiritual y mandó en su testamento que cuando trajeran sus restos al santuario, colocaron a su lado los del padre Cabañuelas como en efecto se hizo. Aún nos queda un precioso testimonio de la misa milagrosa, los corporales y la hijuela, con unas gotas de sangre, usados en la misma, reconocidos ante el notario apostólico en el siglo XVII. Fueron declarados auténticos y son hoy la más preciada reliquia con que se honra el relicario guadalupense, como fueron también preclara reliquia eucarística expuesta a la veneración de los fieles en el Congreso Eucarístico de Toledo en 1926. Teóricamente, esto es un hecho. Yo no sé si lo han analizado o no, no lo sé, pero ellos dicen que esto sucedió así y este material existe. Bien, ya sabéis que puede ser una trola, una invención de tantas que sucedieron en esos años, o bien puede ser un hecho milagroso satánico, porque no proviene de Dios, evidentemente, por todo lo que ya sabemos. Pero ahí está. El padre Cabañuelas murió el 20 de marzo de 1441 en olor de santidad, muy querido y venerado por todos. Pues ya veis qué relaciones de Virgen Guadalupe, qué cosas tan extrañas. Y una instantánea de Hollywood, cómo no. Viaje 2, la isla misteriosa. En los minutos del 39 al 41 aparece esta imagen de esta película. Mirad cómo hay una puerta con un rostro en medio y sobre el arco, ¿qué hay? Un triángulo con el ojo. Luego a la izquierda, aquí en el suelo, ponen Atlantis, etcétera, etcétera. Pero ya veis, y esto aparece en una escena de película, una vez más, transmitiendo mensajes de cosas que realmente son lo que ya sabéis, ¿no? La isla misteriosa. En fin, que ya veis cómo nos trabajan a través de Hollywood, ¿eh? Tai Chi. Hablemos un poquito de Tai Chi. Practicar Tai Chi aumenta el tamaño del cerebro. ¿Recordáis que estuvimos hablando sobre qué aumentaba el tamaño del cerebro, no? El hacer ejercicio, sí, físico. Mirad qué curiosa relevancia le dan a algo que no va a dejar de sorprendernos. Científicos de la Universidad de Florida, en Estados Unidos, y de la Universidad Fudan de Shanghái, en China, han demostrado que los adultos que practican Tai Chi tres veces por semana tienen mayor volumen cerebral y mejores resultados en test de memoria y razonamiento. Los resultados se publican en la revista Journal of Alzheimer, dice ese, el grupo de personas que no practicó este ejercicio durante el mismo periodo de tiempo, ocho meses, sufrió una ligera reducción en el tamaño del cerebro, que se relaciona con el envejecimiento, el deterioro cognitivo y la demencia. Los investigadores sostienen que el ejercicio aeróbico está asociado con la producción de factores del crecimiento en el cerebro. Esto es lo que mostramos aquí, que el ejercicio físico ya producía esto. No sólo el Tai Chi, pero mirad ahora qué más. Tras los resultados obtenidos, les queda confirmar si actividades como el Tai Chi, que incluyen un componente de ejercicio mental, pueden tener efectos similares o incluso superiores. Superiores. ¿Puede ser? Este los queda investigar. Yo me pregunto, claro que interviene ejercicio de la mente, es lógico, cuando hacen ciertas posturas, equilibrios y demás, ¿vale? Cuando juegas a fútbol, ¿qué pasa? Si tú estás, por ejemplo, en el medio campo y vas a repartir juego, tú no sólo juegas a correr y ya está, sino que estás pensando qué harás cuando te llegue el balón, a quién se la vas a dar, etcétera, etcétera. Entonces, se asocia a lo mismo. El resultado es el mismo. Pero, en cambio, aquí se está dando una preponderancia directamente sobre el Tai Chi, como que es la panacea. Esto es la pera, vamos. Pues no. No. Pero ya veis hasta qué punto nos pueden colar las cosas haciendo una promoción de algo que en verdad no proviene de Dios, sino todo lo contrario. Qué fácil es, con la sutileza de la ciencia, llevarnos al terreno encantado del diablo. Qué fácil es. Por eso debemos estar atentos a todas estas cosas. Sigue diciendo el artículo. Tras los resultados obtenidos, les queda confirmar si actividades como el Tai Chi, que incluyen un componente de ejercicio mental, pueden tener efectos similares o incluso superiores a otras formas de ejercicio físico, ayudándonos a mantenernos tanto física como intelectualmente activos a medida que envejecemos. Nuestros hallazgos sugieren que la razón de que diversos estudios epidemiológicos muestren que los sujetos que practican más ejercicio o son socialmente más activos tengan menor riesgo de padecer Alzheimer, es que estas actividades hacen crecer regiones críticas del cerebro humano, afirma James Mortimer, profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Sur de Florida y coautor del estudio. No hay nada demostrado aún, pero por si acaso, ya, pam, el Tai Chi aumenta el tamaño del cerebro. ¿Por qué no ponen hacer ejercicio físico? Aumenta el tamaño del cerebro. Lo otro aún son hipótesis, pero ya te han colado el godo. Y ahora sí que vamos a hablar de colar goles. Tradiciones indígenas. Me gustaría que no os perdieseis detalle de esta entrevista que aparece en la contra de la vanguardia, porque a mí personalmente no dejo de sorprenderme la de artimañas que Satanás está utilizando en este último tiempo para cautivar a las personas. Está tocando tantas teclas distintas que realmente uno dice ¿Dónde hay seguridad? Luego hablaremos un poco de esto. Mark Torre, explorador de sabidurías ancestrales de tradiciones indígenas. Las tradiciones indígenas nos enseñan resiliencia. ¿Eh? ¿Qué es esto? Ya lo veréis. Tengo 41 años, soy de Urus, Sardaña. Esto está por aquí en el Pirineo. Y vivo en la ecualdea W3, Australia. Soy economista y consultor en energías renovables. Tengo una hija, Indra, de 6 años, política, construir futuro mirando al pasado. Creencias, espiritualidad sin religión. Rescato saberes indígenas. O sea, hay espiritualidad, pero no hay una religión concreta. Qué fácil es abarcarlo todo así, unirlo todo. Aquí lo veis en el suelo. Bien, ya veremos algo más. Mirad la parte de la entrevista donde nos dice, luego volveremos atrás a este otro, ¿qué es una ecualdea, una aldea ecológicamente sostenible en plena naturaleza, con luz eléctrica? Tenemos, gracias a placas fotovoltaicas, que he instalado yo mismo, me dedico a ello. ¿Y tienen agua caliente? Sí, agua de lluvia que caliento con placas fototérmicas. Si tengo mucha leña, estoy junto al bosque de eucaliptos mayor del mundo. ¿Y qué come? Cultivo mi propio huerto, acelgas, espinacas, judías, tomates, cebollas, de todo. ¿Y carne y pescado? Hay corrales de ovejas, conejos, vacas, y hay ciervos, emús, gualabís, canguros. ¿Se comen los canguros? Encontré un canguro atropellado. Lo honré. Lo despellejé e hice una barbacoa para mis vecinos. Yo no comí, soy vegetariano. Lo honré. ¿Cómo? ¿Hay que honrar un cadáver de un animal? ¿Haciendo qué? ¿Algún tipo de plegaria? ¿O qué? ¿Es normal hacer esto? ¿Es algo fundamentado bíblicamente, espiritualmente correcto hacer esto? ¿Honrar un cuerpo muerto de un animal? Bueno, ya sabéis, estamos hablando de espiritualidades que no provienen precisamente del mundo de Dios. ¿Cuántos vecinos son en la aldea? 14 personas, en el valle 85 personas, a 90 kilómetros de la tienda más cercana. ¿Y viven bien? Somos buscadores de resiliencia. Y amamos la naturaleza. No necesitamos más. ¿Resiliencia? Lo opuesto a la vulnerabilidad. Es adaptarse al medio. Vivir en armonía con tu entorno. Con austeridad. Con frugalidad. Sin flagelarse, ¿eh? Pero evitando necesidades superfluas. Yo vivo con 100 euros al mes en la ecualdea. ¿Sólo con eso? Suficiente. Solo necesito dinero para viajar. ¿Y cómo gana el dinero? Trabajo en proyectos de desarrollo en países necesitados. Pero es mejor hablar de proyectos de resiliencia. El desarrollo engaña. ¿Por qué el desarrollo es engañoso? A mayor desarrollo, mayor vulnerabilidad. Y a más desarrollo, más dependencia. Y cualquier revés te colapsa. Está sucediendo en las sociedades desarrolladas de Occidente. No le diré que no. Por eso trabajo en proyectos de resiliencia. Preparo el futuro mirando al pasado. ¿Qué es aprovechable del pasado? Hace 17 años que exploró las culturas tradicionales indígenas del planeta para rescatar su sabiduría ancestral y aplicarla. ¿Qué lugares ha explorado? Colombia, India, Malasia, Tailandia, Islas del Pacífico, Fiji, Karibati, Niue, Mesoamérica. En la isla de Niue, un país de 1.400 habitantes. Comprendí lo absurdo de llevar al himno de los occidentales. ¿Qué lugar le ha enseñado más? Mi corazón acabará en los Andes. Allí descubro y canalizo conocimientos fascinantes. Canaliza. Habíamos hablado de las canalizaciones. Que alguien te introducía algo en ti, que provenía de fuera, evidentemente entes y demás, y tú transmitías esos conocimientos. O sea, hacer de médium, en definitiva. Compártalos. Las cuyas del Mastay, sistema de lectura cósmica, me dicen que salimos de un ciclo de 500 años, marcado por el fuego, occidente, y entramos en 500 años marcados por la tierra. La hora de las culturas indígenas. ¿Tiene que ver con la profecía maya? ¿Varios calendarios coinciden en que ahora estamos cambiando el sueño de consenso? ¿Sueño de consenso? Según los aborígenes australianos, la realidad es una proyección de la conciencia. La soñamos. Y ahora cambiamos de sueño. ¿Sí? Esto es así. Es que, la verdad, si uno analiza esto fríamente, es para reír. Es para reír. Pero, en cambio, esto es lo que mucha gente se está creyendo. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? Venimos de un ciclo de 5000 años en que los tres pilares han sido la rueda, la escritura y el dinero. Y ahora entramos en otros 5000 años con otros tres pilares. Sí que vamos a entrar en 5000 años y en toda una eternidad por delante. Pero, vaya cosas que está soltando. ¿Qué pilares? Relaciones en red, conciencia planetaria y reciprocidad. Aini, intercambio. Eso suena muy hippie. Me crié en una comuna hippie en estañol. Esto está aquí cerca. Mi padre publicó un anuncio en Ajo Blanco en 1975 pidiendo que viniese gente a vivir. Ya le viene de parientes. ¿Y qué tal? Se apalancaban, nadie hacía nada, nadie tomaba decisiones. Había por allí un saco de harina y con siete años yo tuve que espabilarme, me hacía mis tortitas en el fuego para poder comer. Algo, vaya. Aprendí a espabilarme. Lo doy por bien empleado. Aquello era un primer intento generacional. De eso aprendí que es importante organizarse y tomar decisiones por consenso, como hacemos ahora en la ecualdea. Mirad que están haciendo cosas que no están nada mal. Están yendo en plan vegetariano, viviendo fuera de la ciudad, sin grandes lujos ni apenas nada, y están pasando bien. Mirad como siempre Satanás copia las cosas de Dios. Siempre igual, pero ya veis que luego hay un matiz distinto que lo cambia absolutamente todo radicalmente. ¿Y qué opinan hoy sus padres? Ellos eran de buenas familias que se arruinaron. Eso fue una bendición para mí. Gracias a su ruina tuve que espabilarme, buscarme la vida, prepararme, viajar. ¡Qué bien! Deme una buena noticia sugerida por esas cuyas andinas que maneja. Luego veremos qué es esto. Sé por las cuyas que Cataluña es volcán y que Castilla es vapor, pero sé también que esa diversidad puede armonizarse. Y eso es lo interesante, no la uniformidad. ¿Eso le dicen las cuyas? Sí. Ahora voy a subir a Montserrat. Toma, otra vez Montserrat. Que corresponde al chakra del perineo de la península ibérica, para propiciarlo con las cuyas. ¿Perineo, ha dicho? Sí. Mucha energía latente, primordial. Y a escala mundial, ¿hay alguna nueva? Hay mucha energía trabajando a favor del conflicto, de una guerra. Pero sorteando esa inercia vieja, podemos caminar hacia un reencuentro armónico, gracias a las diversas sabidurías ancestrales del planeta. Y si queríais saber qué son estas cuyas, vais a ver ahora qué son. Bueno, aquí se nos cuenta. Mirad que dice que Montserrat corresponde al chakra del perineo de la península ibérica. Ya veis si para las gentes puestas en el mundo esotérico, al igual que el monasterio benedictino que está en Montserrat, y al igual que la gente que ve ovnis en Montserrat, y al igual que tantas cosas, tiene toda una conexión con lo mismo. Con el mundo satánico, no con el mundo de Dios. Vamos a ver ese trocito de la izquierda que habla de cuyas. Hijo de hippies primerizos, vegetariano y creyente en la reencarnación, claro, no era de esperar, Mark Torra lleva años viajando por el planeta a lugares en los que rastrear y recuperar sabidurías ancestrales. A esto se le llama sabiduría ancestral, en vez de decir paganismo ancestral. Combinándolas con avances del presente, sueña con implantar escuelas de sabiduría indígena que llamará árbol sabio. Es un tipo que pone a caminar sus sueños y que lleva en su zurrón un pañuelo rojo, más está ahí, que extiende para lanzar sus cuyas, piezas de madera con las que forma un mandala que le habla. Estuvimos hablando de las mandalas, ¿verdad? Pues ya veis, sirve para eso. Esa mandala que él forma tirando estas piezas de madera, le hablan, le dicen cosas, pronostican o qué hacen. Escribe y autoedita sus libros, más está ahí la alquimia del reencuentro, cuyas conecta con tu guía interior, ya estamos, y anatomía inca del alma. La guía interior, ¿eh? Cómo nos venden esto. Y en cambio después dicen que canalizan. Todo proviene de fuera, no proviene de dentro. Son los diablos trabajando a través de todo esto, abriendo puertas dimensionales que están trabajando en sus cuerpos y en las cosas que hacen para adivinar, para saber, etcétera, etcétera. Mirad si cada vez van apareciendo más teclas distintas del mismo piano, y todo está conectado a lo mismo. Pero por un lado o por otro, personas así tienen seguidores, y muchos. Y cada vez se va esparciendo más. ¿Qué está sucediendo? ¿Quién se está poniendo las botas con todo esto, apartando a la gente de Cristo, del retorno de Jesús auténtico, que va a poner fin a toda la historia satánica? Ya veis cómo funciona todo. Desde luego, yo no dejo de sorprenderme de las artimañas de Satanás. Todo está siendo removido por todos lados. Qué difícil va a ser mantenerse en pie al final. Porque cualquier cosita que te parezca atractiva, te va a hacer sucumbir. Y ahora, otra cosa que también realmente es interesante. Catedral de San Juan, o San John el Divino, en Nueva York. ¿Habías oído hablar de esta catedral? Aquí la tenéis, San Juan el Divino. La catedral de San Juan el Divino, oficialmente, aquí en inglés aparece el nombre, es la catedral de la diócesis epicopaliana de Nueva York. Es la iglesia episcopal en los Estados Unidos de América. Está situada en este lugar de Nueva York, que pone aquí, Amsterdam Avenue. Y nos dice, bueno, las medidas, etcétera, etcétera. Es la catedral anglicana más grande del mundo. Si vamos siguiendo, nos dice, la catedral fue diseñada en 1888 y comenzó su construcción en 1892. Y prácticamente, hasta ahora, se ha seguido trabajando en ella. Ahora que tenéis estos datos, aquí la veis en imágenes, veis más fotografías por aquí. A ver si encuentro un dato que os quería mostrar también. Ahora vamos a hacer referencia a un señor que nosotros mostramos que hace puentes, hace edificios, monumentos, obeliscos. En 1991, el ingeniero y arquitecto español Santiago Calatrava, o suena, de haber hablado de él y mostrado muchas cosas suyas y todo relacionado con cosas que no provienen de Dios, precisamente, ganó un concurso internacional para la finalización de la catedral, que incluirá también un biorrefugio ecológico de más de 9.000 metros cuadrados adicionales, donde bajo una bóveda de cristal sobre la iglesia, se sembrarán árboles y plantas que recibirán energía solar pasiva. En 1997 se completaron las estatuas y el portal central de la fachada oeste de la catedral. Aquí tenéis distintas imágenes, no sé si incluso veis que hay un candelabro de siete brazos. Aquí nos da una descripción de la catedral y también nos habla que hay algo que es la fuente de la paz, que es esto que veis aquí abajo a la derecha. La imagen de arriba, ya veis las típicas formas de catedrales góticas. Y ahora vais a ver algo muy interesante que aparece en esta catedral. Primero de todo, esto no está traducido, está todo en inglés. Entonces, mirad que aparecía en esta página, Mundo Masónico, Masonic Wall, en 1925. Entre las dos columnas, Jaquín y Boaz, que tienen la masonería, en una a la derecha las constelaciones en globo, encima de este capitel, a la izquierda el planeta de la Tierra, el globo terráqueo, aparece la catedral de San Juan el Divino. No, precisamente en una página de Mundo Masónico, pero si es una catedral anglicana. Ahora veréis qué cosas llegan a aparecer en esta catedral. ¿Verdad que cuando vais a una catedral, muchas veces os quedáis mirando por fuera los capiteles, las estatuas, las cosas que aparecen allí esculpidas? Pues vais a ver qué cosas van a aparecer en esta catedral. Bueno, ¿qué veis aquí? ¿No son las torres gemelas? Sí. Todo está lleno siempre de simbologías. ¿Qué sale detrás de esto que veis aquí? Humo, ¿no veis? Forma humo por encima de las torres gemelas y más allá, a la derecha y a la izquierda. Edificios tambaleándose. ¿Qué sucedió? Todo esto estaba hecho antes del 2001, que es cuando hubo el atentado a las torres gemelas. Vamos viendo continuamente imágenes de cosas sorprendentes, apocalípticos, por todos lados las imágenes. ¿Qué veis aquí? Un puente, ¿no? Con la estatua de la libertad a la derecha y parece un autobús que se cae del puente abajo. ¿Van a ver estas desgracias también? Vamos viendo por todos lados imágenes, que desde luego, ya veis, aquí nos aparece también esta otra de un edificio de Estados Unidos. Y esta es la estatua de esa fuente que antes os decía, que, bueno, si es la de la paz, la verdad es que da un rollo bastante, en fin, que de paz, poca. Supongo que esta cara que aparece aquí, tan plana y ancha, debe ser la de la luna, pero ya veis que debajo aparecen como unas pinzas de cangrejo, etcétera, etcétera. Y aquí la tenéis, un ángel con una serpiente enroscada hasta su mano. Bueno, pues, ¿qué más veis aquí? ¿Alguien con la cabeza para abajo colgando? Bueno, muy espiritual, no es que sea, para bien, ¿eh? Y aquí tenéis, que cabeza colgando, la de un demonio. En fin, esto es la fuente de la paz. Y aquí tenéis todo un escrito donde se habla también de todo esto, con imágenes también de las esculturas que aparecen. Lo veis en distintas tomas también, como lo que hemos visto antes. Aquí aún se ve mejor el humo que se levanta. Los mismos capiteles. Y vamos viendo genetes del apocalipsis también por aquí. Mirad qué simbología, una vez más. Dice aquí, una escena que representa el nacimiento de una especie de flor. ¿Veis? Un niño que sale, o una cabeza que sale aquí, como de un parto. Y debajo, como una ovejita. Rodeado de momias y por encima de un cordero con las patas atadas. Ya lo veis, las patas aquí debajo. ¿Quién está naciendo? Es el anticristo que se dice en el libro de la revelación a la bestia. Subía de la tierra y tenía dos cuernos como un cordero. Bueno, evidentemente el anticristo no es esto, por más interpretación que se dé. Esto no es bíblico para nada. Debajo se encuentra un vórtice espiral que simboliza el cambio de la conciencia. Y la gente aparentemente alabando o adorar la figura. Pero ya veis, estuvimos hablando del espiral, ¿verdad? La simbología de todo esto. Estas puertas dimensionales que se nos abren en nuestros propios cerebros y demás. Y de tantas otras formas que hemos visto, por las cuales Satanás siempre aprovecha para entrar. Aquí tenéis también un pilar que simboliza la muerte con la rueda dentro de otra rueda, llenos de ojos alrededor, como se describe en el libro de Ezequiel. ¿Y qué tenemos aquí? El árbol cabalístico de la vida. Que nosotros mostramos también en la ampliación de la conferencia número uno, si no recuerdo mal, donde en el plano de la ciudad de Washington aparecía también el árbol cabalístico. Casi nada, ¿eh? ¿Qué mezcla de cosas? ¿Y esto es una iglesia cristiana? Y por si fuera poco, el hombre por encima del árbol de la vida es también inusual para una catedral. Se trata de un solo ojo. Veas el ojo de Horus, dice aquí. Lleva un enorme amuleto de cuarzo claro que se dice que tiene propiedades mágicas y metafísicas. ¿Veis cómo aparece con un ojo tapado? ¿Os habéis dado cuenta de los videoclips de Lady Gaga y otros cantantes que se tapan un ojo? Y en anuncios también, a veces, según qué tipo de anuncios, también hacen lo mismo las actrices y demás. Pues bien, todo esto, según el mundo esotérico, dicen que cuando hubo la guerra en el cielo, Cristo hirió a Satanás, a Lucifer, y lo hirió de un ojo. Y eso ha quedado así. Sí, hay otra explicación que evidentemente es el ojo que todo lo ve, el ojo de Horus, que aparece en la pirámide del billete del dólar, que aparece ya remontándonos en la historia tantísimo tiempo atrás, como hemos venido hablando en las primeras conferencias del Gran Engaño. Y que todo esto, en verdad, es una simbología para llevar el culto de adoración a Satanás. Y no a Dios, ni mucho menos. Aunque ya sabemos que el ojo que todo lo ve, en verdad, es el de Dios, no es el de Satanás. Satanás solo lo que hace es coger los títulos divinos y pasárselos a él, para variar. Pues bien, ya habéis visto qué cosas tan y tan extrañas hay en este mundo, y cómo está vinculado a ciertas personas y a ciertas instituciones. Y veremos si esas cosas, esas imágenes que hemos visto, como ese autobús que cae de ese puente y demás, el puente roto, si no llegan a suceder. Testimonio. Hola, te explico. Esta persona nos envió un testimonio que ya leímos en la semana anterior. Nos sigue diciendo algo más. Una conocida del curso Zen, nos conocimos allí y quedamos para hablar cuando estuviéramos en Granada, pues vivíamos cerca, es en España. Hace unos pocos días, de repente, me vino su recuerdo a la memoria, a pesar que ya hace más de un año, y la llamé. Y ella estaba en meditaciones y esas cosas, que yo ya quiero olvidar, pero me dijo que las entidades negativas tiraban de ella como nunca. Yo intenté explicarle por teléfono, pero me di cuenta que era imposible. Primero, porque solo hablaba ella, y segundo, porque de repente me entró un dolor de cabeza tremendo, seguido de un malestar general, con ganas hasta de vomitar, por lo que corté el teléfono enseguida y me puse a rezar y a encontrarme mejor, es decir, a orar. Quedé en llamarla al día siguiente. Me encomendé a Jesús y la llamé. Y ella me dio largas, pero al final accedió a quedar conmigo. Intenté explicarle. Le enseñé tu web para que viera información, pero no había manera. Por lo visto, lleva desde los ocho años metida en eso. Tiene un montón de títulos. Me contó unas cosas increíbles, pero una de las cosas que me contó la quería compartir contigo. Tenía un tío jesuita que le enseñaba cosas. Y atención a lo que ahora vais a ver. Lo que te quería relatar es que, a unos tres meses de fallecer su marido, la llama una amiga de Almería. Creo que me dijo que esta amiga no conocía a su marido. Esta amiga la llama porque conocía un hombre interesantísimo, que quiere conocerla y que está deseando de quedar con ella. Total, que se viene en agranada y cuando se presenta en casa de ella, ella ve que es su marido y se cae desmayada. Dice que ella por los ojos se dio cuenta que no era su marido y que hizo un sortilegio para que se fuera este individuo. Por lo visto, iba hasta con la misma ropa con la que lo enterraron. Solo quería comentártelo por los escritos de Elena White, que dice que los demonios aparecerán como familiares difuntos. Yo me quedé de piedra. Y ella me dejó un libro de poesía que ha escrito por canalizaciones de los seres de luz que, dice, le dan la mano. Total, no me dejaba hablar ni tampoco explicarle nada. Y como dice Elena White, no entré en discusión. Ojalá pudiera haber hecho más. Que Dios me perdone si no ha sido así. Ya habéis visto qué experiencias. Qué experiencias. Ponerse en lugares que son muy, muy bonitos, muy atrayentes. Mira que canalizamos de aquí, canalizamos de allá. Mira que con esto cogemos una espiritualidad, que ya estamos como flotando en el aire. Que con esto, no, estas cosas no pasan. Son conciencia y no sé qué. Todas estas artimañas de Satanás hacen que las manifestaciones de demonios se puedan producir. Ya veis si es necesario estar afianzados en la palabra de Dios. Porque adentrarse en estas cosas que parecen, no, son cosas inocentes, que solo es cosa buena, te llevan a abrir la puerta al diablo hasta la mismísima, vamos, donde queráis. Es tremendo, es tremendo. Ya habéis visto que este señor vio las citas de Elena White, que decía que habría apariciones de difuntos al fin de los tiempos, de seres queridos. Y que además, cuidado, esto no va a pasar solo en personas que están puestas en estos ambientes espiritistas, sin saberlo, pero es un ambiente de Satanás. Sino que terminará pasando entre el pueblo de Dios mismo, entre el pueblo adventista. Cuando van a suceder cosas que harán tambalear la fe de los mismísimos elegidos por Dios. Satanás no va a parar. Sabe que le queda poco tiempo. Mucho mejor que nosotros. Y lo va a aprovechar. Y ahora preparémonos, porque estas cosas irán a más. Y quien aún quiera poner excusas creyendo que haciendo estas cositas o estas sanaciones o esas cosas no tienen nada en que ver con esto y lo demás son tonterías, que vemos demonios por todos lados, allá ellos, avisados están. Pero que tengan presente que cuanto más se adentren las cosas de Satanás, más difícil les va a resultar salirse de ellas y pasarse al terreno de Dios. Y os lo digo por experiencias que he tenido con personas que han entrado en este mundo y después, vayas situaciones, vayas situaciones se suelen encontrar. Pues bien, vamos a seguir con esas citas de Elena White del Ministerio Médico, donde lo dejamos la última vez, página 151, donde seguiremos hablando de ese tipo de situaciones que ella nos dice dirijamos la mente a Cristo. Debe exaltarse a Cristo, el gran sanador, no hay otro, es el gran sanador, es él, y no a ningún médico humano. Médicos, Jesús escuchará vuestras oraciones. Enfermeras, si tenéis una conexión viva con Dios, podéis presentar con confianza a los enfermos delante de él. Él aliviará y bendecirá a los dolientes, moldeando y dando forma a la mente, inspirándola con fe, esperanza y valor. Ya veis, moldeando y dando forma a la mente. Interesante este concepto, ¿eh? Antes hemos visto lo de agrandar la mente, ¿eh? La vida de Cristo y su gracia son el único poder que con seguridad se puede traer a morar a la mente humana. Toda otra influencia debe desecharse, por más atractivas que parezcan. Aquí no está diciendo de que solo Cristo es el que sane y no hace falta acudir a médicos, ¿eh? Mirad que nos lo ha detallado bien después, ¿eh? Ningún individuo debe permitirse tomar control de la mente de otra persona, pensando que al hacerlo le está trayendo un gran beneficio. La cura mental es uno de los engaños más peligrosos que puede practicar cualquier individuo. El alivio temporal se puede sentir, pero la mente del que es controlado por otra de esta forma nunca vuelve a ser fuerte y confiable. ¿Ya veis? ¿Hasta qué punto ya queda afectada una mente cuando se ha adentrado en ciertas cosas? Podemos ser tan débiles como lo era la mujer que tocó el borde del manto de Cristo, pero si usamos la oportunidad que Dios nos da para llegarnos a él con fe, él nos responderá tan rápidamente como lo hizo ante aquel toque de fe que fue sanada instantáneamente. No es la voluntad de Dios que ningún ser humano rinda su mente a otro ser humano. Cristo resucitado, quien ahora está sentado a la diestra del trono del Padre, es el poderoso sanador. Miremosle para obtener poder sanador. Solo por medio de él los pecadores pueden allegarse a Dios en su estado actual. Nunca pueden llegar a Dios por medio de la mente de cualquier otra persona. El agente humano nunca debe interponerse entre las agencias celestiales y los enfermos. Todos debieran estar en una posición donde colaboran con Dios al dirigir la mente de otros hacia él. Así deberíamos actuar, estar en posiciones para ayudar a la gente a llegar a Dios, no para apartarla de él. Decidles, de la gracia y el poder del más grande médico que el mundo conociera alguna vez. Él vino al mundo para restaurar en el hombre la imagen moral de Dios. Viendo que Satanás estaba ejerciendo una influencia controladora sobre la mente de hombres y mujeres para realizar sus designios malignos, Cristo vino a combatir los poderes de las tinieblas para quebrantar el control que Satanás había obtenido sobre la mente humana. Haced del Salvador el centro de atracción. Ya veis, Jesús vino en el momento oportuno, cuando tocaba por profecía, pero además cuando tocaba por situación, porque Satanás se estaba adueñando completamente de las mentes de las personas. Recordad, cuando Jesús vino lo estuvimos hablando, qué cantidad de endemoniados tenía que afrontar, lo recordáis, ¿no? Y sus apóstoles también. por algo era. Un ministro dijo una vez que él no podía creer que Cristo hubiera sabido algo acerca de la ciencia. ¿Acerca de qué pudo haber estado pensando este ministro? La ciencia. Cristo pudo haber abierto puerta tras puerta de la ciencia. Él pudo haber revelado a los hombres los tesoros de la ciencia con los cuales estos se hubieran deleitado hasta el tiempo presente. Pero sabiendo que se iba a usar este conocimiento con propósitos insanos, no abrió la puerta. Cristo conocía grandes cosas de ciencia y no reveló cosas al ser humano porque sabe que el hombre, ¿qué hubiese hecho? Llevarlo al sentido de lo peor de todo. ¿Recordáis qué sucedió con Nikola Tesla? Lo estuvimos hablando aquí. ¿O con otros señores que tuvieron unas inspiraciones con apariciones y demás que les hablaban cosas sobre ciencia que ellos luego iban a aplicar en proyectos y finalmente objetos creando cosas? ¿Quién se lo dijo? ¿Dios? No. Demonios. Dios sabía que el hombre según qué cosas las iba a emplear precisamente para el mal. ¿Y Satanás qué se ha dedicado a hacer utilizando a personas para darles un conocimiento científico de ciertas cosas para llevar el mundo a su terreno hasta el mismísimo final? No pedimos de vosotros que os coloquéis bajo el control de la mente de ningún hombre. La cura mental es la ciencia más terrible que haya existido jamás. Todo ser inícuo puede utilizarla para realizar sus propios intentos malignos. Nosotros no tenemos relación alguna con tal ciencia. Debemos temerle por completo. Ni el más mínimo principio de esta ciencia debe incluirse en ninguna de nuestras instituciones. Cristo no puede hacer nada por las personas que se unen con el enemigo. Su invitación a nosotros es venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Levad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando en nuestra experiencia diaria aprendemos de su mansedumbre y humildad hallamos reposo. Entonces no hay necesidad de inquirir por ninguna ciencia misteriosa que calme al enfermo. Ya tenemos la ciencia que les provee descanso verdadero la ciencia de la salvación la ciencia de la restauración la ciencia de una fe viviente en un salvador vivo. Esta debe ser nuestra ciencia todo lo demás mal vamos. Ya habéis visto como ella monesta tanto tanto y tanto sobre las cosas del espiritismo en todas sus vertientes que ahora están destapándose por todos lados en modos asombrosos. Gracias a Dios por sus escritos con los cuales podemos ver claramente que los tiempos finales son realmente de una gran presión espiritual. Y vamos a terminar el tema hoy aquí con este señor Richard Mead. ¿Quién es este señor? Ya veis nació en 1673 fue un médico inglés y estudió enfermedades transmisibles etcétera etcétera y diréis bueno ¿y qué? ¿era un médico? Vais a ver algo que os va a llamar la atención porque este señor que llegó a ser muy importante estuvo además entre reyes y demás hacía algo también que bueno de las cosas que hemos venido hablando en este tema y en todos los anteriores o prácticamente todos sobre las puertas dimensionales. Este señor pertenecía o era miembro de la Royal Society y era un francmasón aunque no se sabe a qué logia asistía pero ya veis este señor estaba vinculado a la masonería y a la Royal Society que aún está en actividad y conozco a alguna persona que ha tenido contacto con la Royal Society precisamente y la habíamos tenido aquí entre nosotras mirad que publicó este señor en 1755 hemos visto nosotros que existen endemoniados lo dice la Biblia si no mirad que escribió este señor que estaba tan bien contemplado en su momento sacra médica o bien un comentario sobre las enfermedades más notables mencionadas en las sagradas escrituras hizo uso de la obra de su supuesto pariente Joseph Meitz doctrina de demonios y una vez que los pacientes como Isaac Newton en cronología de argumentar que las ideas paganas sobre los demonios habían entrado en el cristianismo es que ya veis que esto está traducido de ese modo de Google total que este señor lo que llega a decir es que los endemoniados no existieron como tales que el daemoniax daemonizomenoi mencionado en los evangelios trabajaron bajo una enfermedad muy natural aunque de un tipo obstinado y difícil me parece muy probable a partir de los relatos de ellos este hombre decía que los endemoniados no existían que lo que Cristo hizo no fue sacar demonios ni los discípulos tampoco eran enfermedades muy naturales eso sí de personas obstinadas y difíciles bueno ¿qué iba a decir? Frank Masón de la Royal Society en fin ya veis hasta qué punto gente de ciencia siempre y así sigue siendo ahora quieren explicar que no que eso no ha existido que esos relatos bíblicos son bobadas enfermedades mentales solo y ya está en fin ¿qué vamos a decir más? nosotros vamos a dejarlo aquí continuaremos el próximo día si Dios quiere leyendo algunas citas muy interesantes también del espíritu de profecía manifestado en Helen White y seguiremos hablando de otro tema que es una tecla más que Satanás está utilizando para hacer llevar a la gente a su terreno como es natural para él y os vamos a mostrar también si Dios quiere un testimonio de alguien que ha vivido precisamente una experiencia relacionada con lo que vamos a ver aquí pues bien quiero daros las gracias por la atención que habéis tenido y quiero remitiros una vez más a la próxima conferencia del gran engaño donde esto lo vamos a mostrar y seguiremos analizando las noticias de actualidad en relación con la profecía pero sobre todo que Dios nos ayude a saber lo que creemos porque el más mínimo fallo en el conocimiento de nuestras doctrinas puede hacer que muy sutilmente una artimaña de Satanás entre y ya empiece a cambiar una cosa tras otra de lo que parece que estamos bien fundamentados el que cree estar firme mire que no caiga dice el texto bíblico tengamos eso muy presente que Dios os bendiga